Otra partida más en lo que sería el torneo Baneward y Fenix Tour Estamos acompañados acá como siempre Bueno, no como siempre en las anteriores partidas No hemos tenido presencia de compañeros nominados acá Aloja chicos, ¿cómo están? Estamos en este enfrente que sería S.A.S. Baneward por el lado rojo azul Y bueno, tenemos a War of Gods que ya hemos visto anteriormente por el lado rojo Estamos viendo ahorita que por parte de S.A.S. han escogido banear a War of Gods Y todavía están viendo quién va a ir, parece que el carril va a ir... Ah, y por parte de War of Gods van a banear a Scar El problema es uno de los que más daño puede producir en general Y más que todo su ulti es demasiado agregador Aparte, su primera, su baba que era antes de su primera Es bastante... Su baba con los juegos prácticamente son juegos difíciles He estado viendo por parte de hoy que han escogido en primera a Caterina Han escogido un support antes de nada Parece que van a ser, o no sé, puede creer que van a ser un cambio No, después... Ah, y han escogido la FIDER Es la tercera vez que estamos viendo de que ya en el torneo se ha escogido la FIDER Ya vamos, eh... Hemos visto de que cada vez que se ha escogido a Caterina se ha ido bien Obvio, es un héroe que baja... Más que todo, todas sus habilidades son básicos Puro de básicos y aparte tiene como una pequeña actividad tipo cruz Cada vez que toca a alguien les da un escudo extra Exactamente Estamos viendo que por parte de War of Gods han escogido a Caterina Y por parte de SAX han escogido a Clive Clive también es otro de los héroes mucho... Que mucho daño, mucho daño púlpico Más que todo También esto por el mismo que War of Gods han escogido a... A Celeste Y por otro lado han escogido a Ardan Y han hecho un cambio Exactamente Más que todo, esos cambios son más que todo estratégicos La mayoría, más que todo el primer equipo que va a escoger O que les va a escoger siempre... Siempre utilizan a los opos Porque son... Los opos son los que son más que... Los que más resisten a los opos Exactamente Por parte de SAX vemos que la tablet no tiene no me alcanza el NOV Se nota que su nombre ha sido bastante rápido NORMEN cuenta con Caterina con 2 a 3 Joseph Ceres, Ceres 7-7 Con Clive, bueno, no tiene skin Blackfear no cuenta ni nada Aoki G Tienes a Stormlord Ardan 2 Y Koka no tiene Bueno, no tiene skin No tiene skin todavía Bueno, veamos qué tal va a ir en esta partida Ya sabemos que en las anteriores partidas Tanto SA Ace como War of Gods han tenido buenos resultados Estamos viendo ahora de que tiene un problema En SA Bain War Tiene un problema de conexión Aún no me ha lanzado No ha ingresado Que por otro lado parece que NINAIDI También tiene un pequeño problema O tal vez es una estrategia, no lo sé la verdad No creo que sea una estrategia Dando vueltas en la base Vete, ya ha ingresado No, sí Vete, ya ingresó No, parece que de todas maneras Han tenido tiempo para hacer su doma Para estar dando las bolitas Para estar dando las bolitas Se han ido directamente al inicio de la jungla Porque saben que, bueno, han visto en parte de arriba De que Blackfear se encuentra Mientras que está protegiendo su parte de su línea Y estamos viendo ahorita que va a morir Uuuuh, está muy bajo Muy bajo de vida Normalmente cuando a veces O sea, estos problemas de conexión No es muy efectivo Dejar a el support Y huir solo en la jungla Porque de hecho Puede que el support sea un personaje muy resistente Pero al inicio no es No es tan efectivo Cuando también puedes dejar Las minas Las minas son bastante estratégicas Al dejar una en cada lado Si toda una Pues la otra también se va a activar rápido Exacto Los tres están acá listos Para hacer el primer encuentro A ver Parece que están Están este Necesitan Saciar su Sed de sangre Sed de sangre Y me parece que va No Simplemente quieren Este Ganar un poco en par Y Bueno Blackfear Va a caer Está A ver Tal vez Este En peñones Inconvenientes Blackfear Se ha escapado Por su lado Se va a su jungla Han hecho Un Han hecho Una Un 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 Robo Un Entre ambos Estos Equipos Acá estamos viendo Parece que va a haber Parece Porque se van a ir A su propia base Van a su propia jungla A su propia jungla Están yendo Uno por otro Y parece que va a ser Y empieza la primera Teamfight Empieza la primera Teamfight Costa mata El Este Me parece que Esto no va a tener No va a escapar Para ahí No va a ser No va a ser El primer ace No, no No se hicieron Rápidamente No apareció Este Apareció Automáticamente No Si no hubiesen sido El primer ace De la partida El primer ace Más rápido De la historia Creo Los tres minutos Muy precoz Pero bueno Y parece que War of God Se ha empezado Muy fuerte Con la mano Bastante 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 rápido Han tenido Ir De golpe A robar la funda enemiga Han regresado Por carril Han regresado Esperando para Hacer otra funda Y van a hacer Otro ataque M1 Va a caer Va a caer Por algo Su nombre Su nombre ¿No? War Guerra 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 de los dioses Guerra de los dioses Pero bueno Por ambos equipos Han tenido También como que Un poco De desventaja Al inicio Por Vingar Anten Este Antenido a Nomechan Con Celeste Que no ingresaba Y por el otro lado Parece que Ninairi Tampoco También tenía Pequenos problemas En conexión Por Oh Acaba un zoom Que tenía Pequenos problemas De conexión También O es que Era Que quería mover Esperar O sea Es honrado Exacto Es honrado O es que Simplemente La pantalla Estaba tan Que tenía Que mover A ambos lados Y nos podía mover Pero bueno Sabemos Yo sé Se le va a caer 3, 2 Me cae Le escapa Viene Black Está llegando Black Ya Parece Impulso Parece Que va a ser Ya Caído De primera Yo sé Exacto Tenemos Que no Tenemos Se escapa No pueden Encerrar No pueden Pero sí No 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 Caterin Se ha escapado Es una de las cosas Que más puede resistir Gracias a su escudo Lo estamos viendo actualmente Vamos a acercarnos un poco Para revisar su escudo Su escudo es bastante impresionante En el tío 3 también Es demasiado impresionante Como visual En el tío 3 siempre Son bastante buenos Y bueno ¿Y qué tenías que decir Con su habilidad 2 de caterin? Ah, en su habilidad 2 de caterin se posee gracias a la habilidad 1 Que le da también armadura Sí La armadura Exactamente Y eso pues le facilita Por eso Por cada estudio Que te gusta Pues Estamos viendo Que el god o este El god o god Van mucho a la tío Van otra 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 Me parece que van a ser la segunda Segunda No 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 puede No puede No puede ingresar No puede ingresar Sabe que va a caer Se va directo A su tumba No quiere No quiere ingresar Sabe que van a ser Y ¿Qué mejor forma Para War of Ghost De aprovecharse Mientras no están No están No están Su equipo La justicia La primera Exacto La discriminación Entre Koshka Y Ardan Es bastante La Ardan Le darle impulso A un héroe Y el que ya tiene un impulso Por su Segunda habilidad Que ya le dan un impulso Es demasiado ridículo Ya por así decirlo Es bastante ridículo Darle otro impulso A extra Pero el que ya tiene un pedazo Es ridículamente A lo que Es ridícula Impresionante En un minuto En dos segundos Se ha podido Se ha podido Salta Nueve kills Oh Dios Bueno Yo cancelado Koshka Me parece No 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 Koshka Se ha conseguido Un item de tier Que es este El Aftershock Y Blackfeeder Se ha contado Shiver Steel Pero es muy interesante Que se haya dictado Shiver Steel A este tiempo del juego También es También es una buena opción Porque sabe que Glaive es un Glaive y Se pueden escapar También se pueden escapar Yo prefiero utilizar El Thunder Speed Para poder Para poder Para que no Dejar que escape Y ya tenemos Once kills En minutos Siete Estoy con la boca abierta Sí Bastante Demasiado Once kills Ya en el minuto Siete Guau Sin palabras Pero como Dice anteriormente Teniendo Un minuto Siete Han volteado La partida Exacto Han volteado La partida Y ese Ardan No quieren No quieren No quieren perder No quieren morir A Ardan No le pueden Decidar Nada Porque Ardan Es prácticamente Inmortal Es un fin Es un fin Sí Utilizó 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 Sí Pero no fue la José No Lo vimos bien Y se quedó Parada Se quedó Parada Porque nunca La vimos Que se movía No puede ser Cuarta Entonces No hizo Su habilidad Guau Estamos Hasta la presencia De un Bull De Maglory No sé La verdad Pero bueno Vamos a ver Por este lado United Bueno Ya han capturado Por el Aparte De Vanguard Se han Visto Obligados A Para sacar La Minus Mind Ah claro Si Parte de Vanguard Ya tienen La Minus Mind Claro Y bueno Es muy lógico Ya está Al minuto 8 Ya Desde que le había Casi 4.000 De oro De ventaja Y eso Será Prácticamente Obvio Guau Cae el celeste Esa Blackfeder Esa Loquilla Sí Wow Ese Que tiene Blackfeder Es bastante Bruto Sí Y ahora Acá es un Ace Este es un Ace Este es un Ace En ese momento ¿A dónde se fue este Blackfeder Oh wow Blackfeder Se fue demasiado lejos De todas maneras No puede soportarlo Pero aquí quedó todo Solamente Pero no llegaron a la Ace Totalmente Lamentablemente Blackfeder Se escapó Y de alguna forma Tipo Porque lo Chocó Y Hemos tenido Sky También Que ha hecho Un salto Demasiado Grande Tenemos Ahora Un Glaive Y una Catherine Que no Tio su poder Exactamente Y eso Acabamos de ver Tal vez es un Bug Por ejemplo Dato cuenta De que Él quiso escapar Con su Con su primera Con su primera habilidad Quiso escapar Pero chocó Con Con el Ulti de Ardan Puede ser Lo siguiente De que Se haya quedado Doom Y luego Claro Porque mira Este Cuando una Cuando un personaje Hace Doom Por ejemplo No sé si te habrás Dado cuenta Con Box Cuando quiere Seguir Con su primera Habilidad Que hace Un pequeño Dash Sale Y el mismo Este Stone de Ardan Hace que Corre un poco Más Puede que Sigue lo mismo Exactamente Acabamos de ver Un Fallo Total Disculpe Pero ha sido Un fallo Total Por parte De Norbe Black Ha pasado Al lado De ella Perdón De Catherine Al lado De Norbe Y no No lo ha tocado Ni por nada O sea Ha pasado a su lado Catherine Ha cruzado Por la maleza Ha pasado suyo Y a este Y a este Se ha quedado Unido Y ha esperado Que maten a Celeste Y ahí Ingresó O sea O sea Se ha metido Directamente Se ha metido Directamente Contra Cater Este Contra Este Ya Y a este Estaba a su lado Y sin que Los unidos Ni nos puede Y luego Lo atacó Pero No De nada Que pasó En ese momento Lapsus Momentáneos No No creo Que sea eso No Acá no Digan No Hay palabras No hay palabras Y ya Listo Cayó Es imposible que haya podido sobrevivir Un ataque Entre tres héroes Y ya tenemos Que hace demasiado Tenemos un Black River Que hace demasiado Daño Lo que acabamos A demostrar Creo que Vamos a presenciar Un ace Y una derrota Hacia La próxima torreta No Se lo lograron Escaparse No quieren No quieren Darles Puntos A ellos Porque saben Que ellos Están Paralelos Muy igualados Muy igualados En lo que son Tiles Muertes Y Supre Apoyos No tienen De este punto Hasta ninguno Claro Porque en partidas Anteriores Tenemos que recordar Que Tanto SA Como War of Ghost Fueron Uno de los Más igualados Y equilibrados En estos Cortitos Estimitajes Entonces No Esta ha sido La primera Baja De Vanguard Murieron Tanto Glyph Como Y También Tenemos La segunda Baja Por War of Ghost Que murió Este Que murió Catering Mató A Blackfeeder Y Bueno Y por Consecuencia A Costa También Son Dos Bajas Que Ya Tienen Este Han Obtenido Game Guard Para Intentar Este Pero No Creo Que Sea Demasiado Ya A Estos Al Creo Que Dos Bajas Ya Pueda Ver Un Cambio Partido Tal Vez Se Nunca Están Dicho Podrían Dar La Vuelta Y Cargo 21 A 16 Wow O sea Si Hay partidas Muchas partidas Que Que Ha Pasado Wow Muchas Partidas Aunque Uno Parece Que Ha Partido Pero Bueno Con lo Que Estábamos Comentando Hace Un Momento Que Pasara En Calamate Bain Guard Y Guard Of Gods Los Ganadores De Pero Guard Bain Tiene 21 Punos De Desempate Y One Of Gods Tiene 23 Punto Desempate Dándole El 36 El Desempate Dándole Pues Este Pase Dándole Un Mayor Pase Me Dándole No No Muere No Mira Esa regeneración Totalmente Descomunal Con Muy Poca Vida Ha Matado Black Feeder A Clay Está Escapando Muy Poca Muy Poca Muy Poca Vida Poca Energía Wow Black Feeder Es Un Personaje A Temer C Carril ¿Has visto? ¿Has visto? Tu Tenía Toda Estaría Completo Estamos Diciendo Que Van A Conseguir Un Item Común Si no te Si das Cuenta Es El Fountain O El Fountain Que los Tres Personajes Del Equipo Tengan El Mundo Otra Otra Este Otra Un Va 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 Quien 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 Ardan, Ardan está muy cojita Plachita está demasiado ¡Oh! ¡Duelk! ¡Me parece! ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué tal Ardan, tío! Están...están...están dándole la vuelta Ah, bueno, no, no, no... No, 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 no... A la vuelta, la vuelta de la tinfa Tenían una torreta en contra Tenían una torreta en contra Tenían ya a Toshka Muerida Pero no creo que puedan hacer nada en estos momentos Es imposible que puedan hacer algo, ¿no? No, no, ahora sí hay problemas Ahora sí hay problemas con Arden Creo que era una mala opción Era primero que vayan por Arden Me parece que estaban más cerca y lo hubieran podido hacer Me parece que sí, me parece que sí Me parece que sí Tienes que hacerles No, 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 no Esta punta ya se ha regenerado en el punta y que le ha puesto a Cuska Me parece que van a por Glaive Van a por Glaive, quieren ir a por Glaive No, no, me parece que se van a ir Están en el, no Los críticos de Glaive son muy poderosos Son bastante dañinos Y a Cuska todavía tenía la mitad de la vida Pero solamente con un grito de Glaive Bajo toda su vida Glaive tiene un daño bastante brutal Sí No, es incomparable Estamos diciendo de que por parte de Cuska Es crítica por parte de Black Peter Es que... Bueno, tiene un serpen más Y lo demás es fácil Ha sido un supo Sí, supo prácticamente Por eso esto es esa persona que termina una gran cantidad Claro, pero por qué no solamente ellos dos quedaron Pero el Kraken también está en contra de ellos Me parece, ¿y a quién será a favor del Kraken? Oh, el Kraken está en contra Está a favor de A's De Bainwar A's De Bainwar A's Glaive va a morir Se escapó con las justas Están... Me parece que no Me parece que sí lo quieren seguir Saben que las milas están a un costado Se ha escapado con una milésima de vida Y ahora viene Cuska Cuska sabe que está Se va a pasar algo Se está acercando Me parece que no Entra la Erika La están persiguiendo ¿Qué es el Celeste? Celeste ha acercado Pero está aprovechado ¿Está aprovechado? ¿Está aprovechado? ¿Quiere bajar a probar? No, no Bueno, esto Se ha quedado en la energía Bueno, eso ha sido Peque, no es un inconveniente Que se va No podemos hacer Pero nosotros empezamos Siempre espectadores Nosotros estamos quedando Nada más no podemos decir Ey, tú, eso Nadie Estamos Todo eso Ahora se están yendo por el crack Ya Ya No sé tú qué dices Lo veo que difícil Recutar la partida Demasiado complicado Ya ves Ahora viene Cuska Y bueno ya Bueno, sabes Los poderes de Cuska Sus habilidades Bajan demasiado 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 Y nos recargan Muy rápido Cada Cada Otorga La otra La regeneración O sea Perdón De velocidad De reposo Exactamente Le da bastante No, no, no Es Es por cada golpe Le baja Le resta dos segundos Dos segundos prácticamente Wow Es increíble Es demasiado Pero también El daño Que le hagan Es demasiado Y parece que tenemos Joseph Se escapa Se escapa Se escapa Quiere regresar Ya están los tres juntos Pero Están Pues Están Con el crack ¿Dónde está Ardan? ¿Dónde está Ardan? Ah, ya Ya están los tres Que el crack En sí Haga su trabajo Con la torreta Y ellos pueden Arcar Exactamente Activo El gauntlet Me parece Que Ya Este 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 Uy Se escapó Se escapó Ya Activo Y Se cae Uff Me parece que Me parece que va a caer La fidelidad Cayó Pero también Que el Clay Quiere sonar El crack Se va avanzando Y Crack No puede sonar Aquí Utiliza su Seca Están Viendo Desde muy Lejos Están Al crack Y Bueno Esto Todo Es una Es una Es una Es una Bastante Amplia Una Una Desventaja De 20 Una Desventaja De 20 X Ese Abinbar Bueno Ha Ha Perdido Su Perdido Su 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 Buena Racha Su Buena Racha Bueno No Una Racha Porque Solamente Llea Una Vez Oh Ok Bueno Entonces Bueno Ha Partido Su Su Primera Buena Partida Por Una Partida Muy Buena Que Habia Hecho Ha Hecho Una Muy Buena Partida Pero Bueno Como Saben Este Nada Está Dicho Está Dicho O sea Tanto Tanto Ace Como War of Gods Tienen Una Puntuación Muy Equilibrada Muy Parecida Y No A Pensar Que War of Gods Le Nido Tiene Tiene Fountain Tiene Un Aftershock Me parece que Intentaron sacarse El Epo Harvest Y Bueno Al Mundo Solamente Tenido Ahí Bueno La Spring Boots Y Me parece Que Ha Sacado Clockwork Por Lo que Veo Tiene Logglass No Se Tu Como Lo Ves Bueno Por Parte De Catherine Tenemos Que Ha Sacado Primero Fountain Luego Ha Tenido No Se Si Habrá Querido Sacar Contrapion O Habrá Querido Sacar War Home Tenemos Un Clockwork Que Es Demasi Importante Porque Cada Habilidad Que Tiene Gasta Demasi Energía Y Además Para Recargar Habilidades Que Tienen Harto Harto Tiempo De Reposo Bueno Es Muy Vial Para Catherine Tenemos Un Crucible Y Me parece que Querido Sacar Un Gleeve Stil Por Lo Que Tiene El Básico Del Corazón Que Es Muy Importante Para Bueno Es El Básico Para Habilidad Stil Por Parte De Gleeve Tenemos Que Sacado Un Tronado Trigger Ha Sacado Del Atlas Aunque La Verdad Para El Atres Es Para Enemigos Que Tienen Mucha Velocidad De Atraque Y Es A Partida Enemigos No Ha sido De Velocidad De Atres Más Que Todo De Año Y De Integración Y Más Que Todo Todo Es La Que He 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 Y Bueno No Se Tú Como Ves Que Ella Saga Del Atres Puro Porque Acaba En Vista Sí Pero El Problema Era Que También Por La De De Black Tenía Tampoco Era Ser Black Tampoco Ha Sido Se Ha Decidido Tener Una Gran Cantidad De Vida Ha Preferido A Lo Seguro Antes De Atacar Completamente Por Part De What Of God Pensando Más En La Seguridad En Más Que Todo En Hacer Un Tipo Tanque Tanto Para Tanto Para Cristal O sea Para Jungla Para Un Carril Lo Han Hecho No Solamente Netamente Cristal O Netamente Arma Lo Han Hecho Híbrido Por Arma Y Por Cristal Y Por Parte De Aoki Tenemos Que Ha Sacado Contraption Y Lo Ha Contraption Y Han Han Puesto Las Minas Correctamente Por Ejemplo En La En Que Glade Estaba Escapando Y Tenía Un Puesto De Vida Y Sabía Gracias A Estas Minas Koshka Sabía Dónde Estaba Y Pudieron Este Realizar A Glade Antes De Escapara Si Bueno Hacía Una Muy Buena Opción El Mountain Los Tres Han Utilizado Un Tint En Común Este Es El Primero No Se A ver Yo El Equipo También El Tres Sabemos Como Son Resultados Demasiado Efectivos Bueno Por Parte Seguimos Con La Build De Ardant Tenemos Que Sacar La Tercera Base De La Bota Golden Bot Tenia El Cut Of Plate Exactamente También Tenia Un Crucible Y Me parece Que Iba Sacar Un Breaking Pond O Un Tornado Exactamente Podría Tambien Ser Un Tornado Pero Ahora Corre La Ser Mask Por Parte De Black Feeder El Cerman Hemos Visto Su Utilidad Bruta Su Regeneración Realmente Era Un Support Que Empezaban Las Tifas En Tifas 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 Renewild Atras Fowl Run Para Poder Solitar Los Ataques De Gleif La Utilidad Perfectamente Trae Un Shiver Skill Vemos En Varias Partes Donde Glaive Ha Sido Real Inter Relentizado Por Black Keeder Exactamente Muy Buena Opción Muy Buen Item Que Utilizado Y Buen Crítico Crítico Exacto Tows Con Tows Ha Escogido También Una Minitank Por decir Aftershock Para Darle Ya Saben Por La Vida Y Acá Están Dando Que Caterine Tenía Vida Tenía Una Pequeña Parte De Vida Si Travel Book Broken Mind Para No Por Seguramente Aumenta El Cristal Y Dentro De Una Batalla Exacto Simplemente Dentro De Un Team Strike Y Da Perforación De Scud También Exactamente Lo Que Hacía Efectivo Para Todos Ellos Porque Cada Un Tenía Una Pequeña Canter Esco De Tienen Que Protegerse De Obviamente Y Finalmente Un Light Armor Podría Sacarse Tal Vez Atlas O Metal Me Supongo Que Hubiera También Interesante Haber Tenido Dos Ítems En Común Porque Me Parece Que Ardan También Estaba Por El Paso Jazz Para Sacar Metal O Atlas Pero Hice Interesante Ver Tanto En El Team De War Of Gods Que Hayan Tendido Un Fountain Como Item Un Atlas Poon Como Item En Común Hice Ser Devastadores Y Bueno Esta Ha 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 Entre S Ace Bain Wars Versus War Gods Y Bueno Osea Ya Es La Séptima Partida Pero Esta Es Otra Partida Como Dije Anteriormente No No A Poder Grabar Todo Si Me Do Cuenta En Todo Un Estudio Estaba Estudio Echado Estaba Después Está Descansando Está Descansando Porque Ha Jugado Con El Bien Ha Hecho 16 2 Miren Ese 2 6 Muertes 17 Pero Bueno Suscribanse Al Canal Para Y Activen Las Notificaciones Para Que Sepan Cuántos Se Suben Los Vídeos Y Todo ello Compártan El De What Of God Compártan Demuestren Sus Habilidades Dentro De El Torneo Recuerden Que El Torneo Va Para Más Da Para Más Y Ya Es Todo Bueno Muchas Gracias A Todos Que Han Participado Y Hasta Luego Besos Alabamos Chicos Students ¿Vas As Gracias por ver el video.